Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Esta es mi Biblia, la Palabra de Dios Yo soy lo que mi Biblia dice que soy Tengo lo que mi Biblia dice que tengo Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Hoy la leeremos, la escucharemos Y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios Transformará mi vida para siempre, amén El mensaje que comencé la semana anterior Como ustedes recordarán Le llamé las siete expresiones de nuestro Señor Jesucristo En la Cruz del Calvario Estas son las últimas siete expresiones Antes de la muerte del Señor Jesucristo Y la Resurrección No son las últimas palabras del Señor Jesucristo En la Tierra Puesto que todavía pasó 40 días después de resucitar Y dándole mandatos por medio del Espíritu Santo A la Iglesia y enseñándoles acerca del Reino Entonces no son las últimas palabras de Jesús En la Tierra Pero sí son las últimas palabras de Cristo Antes de la muerte en la Cruz y la Resurrección Por eso le llamo siete expresiones del Señor Jesucristo En la Cruz del Calvario Aquí vamos La primera Ya sé que avanzamos hasta la 4 La semana anterior Pero permítanme recapitular La primera La expresión del perdón Jesús decía Está Lucas 23, 34 Y Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Hablamos de dos temas en este sentido Número uno La expresión del amor ilimitado de Dios El amor incondicional de Dios Jesucristo cumplió todo lo que se había profetizado Para su sacrificio Y dentro de lo que se había hablado Dijo Él no responderá a sus A sus No enemigos A sus A las personas Que lo llevaron a la Cruz Y realmente terminaron con su vida No contestó a nadie Se quedó silencioso Sin embargo Con el único con el que sí habla Es con el Padre Y expresa esta frase Señor Perdónalos Porque no saben lo que hacen Número uno El amor Y el perdón Nos enseña a vivir en perdón Hasta el último instante El instante de la Cruz Pero luego dice Asevera Que ellos no saben Lo que están haciendo Y es que no tenían el entendimiento Recuerdan ustedes Ellos eran expertos Los fariseos Los doctores de la ley Los príncipes de la iglesia Como se les decía El sumo sacerdote Y su compañía Eran expertos En el Antiguo Testamento Pero estaba velado No veían que Él era el Mesías No supieron reconocerlo Y él dice Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Además había ya dicho El Señor Se lo dijo a Pedro Perdón Y a sus discípulos Que había de cumplirse La Escritura Es decir Él sabía Que esto iba a suceder Porque él mismo Es el Logos Él mismo es el Verbo Entonces él sabía Que la palabra Debía cumplirse Sin embargo dice No saben Lo que hacen Y ya les dije La semana anterior Pero repito ahora Cuando Pedro Se pone de pie El día de Pentecostés Cuando desciende El Espíritu Santo Y se posa Como lenguas repartidas De fuego Sobre todos Los que estaban Ahí sentados Y ellos comienzan A hablar En otras lenguas La gente se burla Y dice Estos están llenos De mosto Estos están Se emborracharon Y Pedro se levanta Y dice No, 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 no Hermanos Escuchen esto Ellos no están Ebrios Como ustedes suponen Porque es apenas La hora Que dice Tercera O novena No me recuerdo Del día Es decir Las nueve de la mañana Sino que Esto es Lo que Profetizó O anticipó El profeta Joel Y toma la escritura Y la describe Delante de ellos Y les dice Porque ustedes Son ignorantes Porque no Reconocieron al Señor Porque no lo pudieron Ver en la escritura Y se salvan Tres mil Gentes Ese día Tres mil Se añadieron Tres mil Fueron salvos Esa es la respuesta A la oración Del Señor Jesucristo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Porque están Ignorantes Y la misericordia Y la compasión De Cristo Alcanzó A estos hombres Y los salvó Por la oración Del Señor Jesús La siguiente expresión La número dos Ah bueno Y me gustaría Enfatizar esto Que les compartí La semana anterior Así exactamente Como comenzó Su ministerio Terrenal Cristo Así lo terminó Cuando dice Lucas capítulo 3.21 Aconteció Que cuando Todo el pueblo Se bautizaba Estábamos hablando De Juan el Bautista Dice Jesús fue bautizado Y orando Los cielos Se abrieron Comenzó Orando Su ministerio Y lo terminó Orando Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen La segunda expresión La expresión De la salvación Lucas 23.34 Entonces Jesús Le dijo Al ladrón De cierto De cierto Te digo Que hoy Estarás conmigo En el paraíso Este ladrón Es un tipo Excepcional En la Biblia Un símbolo Un tipo De la salvación Del amor de Dios Fíjense ustedes Este hombre No tuvo tiempo Para bautizarse En agua Este hombre No tuvo tiempo Para recibir El bautismo Del Espíritu Santo Es más Él nunca Pudo tomar Santa Cena No dio tiempo A nada Más Que a la salvación Cristo Jesús Atendió A su oración De él A su súplica De él Y él También Él Entendió Que Jesús Era el Cristo Y le dijo Cuando estés En tu reino No te olvides De mí Cuando estés En tu reino No sabemos Yo les insinué A ustedes Que seguramente Debe haber Visto La cabeza De Jesús Y arriba De la cabeza De Jesús El letrero Que decía Rey de los judíos Recuerdan Es posible Que por eso Él haya dicho Este verdaderamente Es el rey De los judíos Ya había reconocido Delante del otro ladrón Diciendo Nosotros si somos culpables Pero este Nada hizo En fin Este es un estudio Lindo Aquí se lo vamos A recomendar Al pastor Juan Carlos Que le gusta Ese tema Es un estudio Lindo Sobre la elección La gracia Irresistible La elección Incondicional Como Dios Puso sus ojos En él El Espíritu Santo Lo inspiró Él le pidió A Jesús Y Jesús Le concedió La salvación Es hermosísimo Esto Es la expresión De la salvación Para todos Aquellos Que creen Que Jesús Es el Hijo De Dios Que vino En la carne Que padeció En la cruz Y que fue Resucitado Y los que los creemos Y los que lo creemos Con todo nuestro corazón La palabra Nos asegura Hemos llegado A ser hijos De Dios Herederos De Dios Coherederos Con Cristo Jesús Nos ha sido Dado el Espíritu De adopción Por el cual Podemos clamar Abba Padre Y tener acceso Al trono De la gracia Para buscar Socorro Para buscar Favor Para buscar Solución A nuestras Necesidades Bendito sea El nombre De Jesús La tercera La tercera Expresión Es la expresión Del afecto La expresión Del afecto Hacia su madre Recuerdan ustedes Juan 19 26 27 Cuando Jesús Vio a su madre Y al discípulo A quien él amaba Que estaba presente Dijo a su madre Mujer He ahí a tu hijo Después dijo Al discípulo He ahí a tu madre Y desde aquella hora El discípulo La recibió En su casa El cumplimiento Del mandamiento De honrar Padre y madre La expresión Del afecto La expresión Eso se suele decir En el lenguaje Moderno Cerrar círculos Se dan cuenta Cerró el círculo Y dejó protegida A María Y el discípulo Amado Que lo entendió Dice Desde ese mismo día La recibió En su casa Esta expresión De Dios De Dios A través de Cristo O de Cristo En realidad Cristo es el Dios Hombre ¿No? Jesucristo Esta expresión Del afecto Nos muestra Que el Señor Jesús Aún en el último Momento Miren Voy a insistir No había hablado Con todos Sus detractores No les respondió A nadie Ni a Pilato Ni a Herodes Ni a nadie Pero si habla Con Dios Y ahora le habla A su madre Y le habla Al discípulo Que amaba Y esa expresión Es la expresión Del afecto Yo me parece Que ya les leí Lucas 1 26 al 38 Cuando Jesús Fue presentado En el templo Y Simeón Ya lo leí Ya me recordé Y Simeón Le dio este mensaje A María Y a José Con el niño Y como Simeón Dijo Gracias Padre Porque me has Dado la dicha De ver Al Redentor De ver La salvación Y después Se dirigió A sus padres Y les habló Les profetizó Y dentro de ello Dice A María Una espada Traspasará tu alma Y se cumplió La palabra Como se cumplen Todas las palabras De Dios Y se cumplió La palabra Porque realmente Imaginen Lo que ella sintió Ese día De ver a su hijo Después de haberle Visto tres años Con ese ministerio Sobrenatural Extraordinario Con esa comunión Con el padre De la cual ella Testiga desde que Era un niño Y fueron al templo Y él se quedó Con los doctores De la ley Y le dijo Es necesario a mí Ocuparme De los asuntos De mi padre Recuerdan Y ahora Es traspasada Su alma No voy a repetirlo Lo leí en Lucas Capítulo 2 Versos 21 Al 29 Y 31 Al 35 Y luego Por supuesto En Éxodo El mandamiento En Éxodo 20 De honrar padre y madre Número 4 La expresión De la angustia De la agonía Este es el momento Supremo Del sacrificio Este es el momento Más solemne De toda la Biblia Y por ende De toda la creación Cuando él dice En Mateo 27 46 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Este es el tema De la muerte espiritual El Señor Jesucristo No tenía por qué Morir espiritualmente Puesto que no tenía Pecado Era imprescindible Que Cristo Naciese de una virgen Porque está Científicamente Comprobado Que por cierto Yo no creí Que ustedes Necesitaran esos argumentos Así que Los ignoré Pero está Científicamente Comprobado Que el espermatozoide Es el que brinda Al óvulo femenino La sangre Y la sangre Tiene el pecado Conduce el pecado Entonces No podía haber sangre O vida De parte de José Porque José Era un descendiente De Adán Y por eso El Espíritu Santo Vino sobre María Así dice La cubrió Con su sombra Y el Espíritu Santo Hizo concebir A María A Cristo Y Cristo Es el que no Conoció pecado Entonces Su sangre Era perfecta Su sangre Es perfecta Y no contaminada Por ser humano Se dan cuenta Sino que Sangre que provenía De Dios Similar ¿Saben qué? A la de Adán Similar a la de Adán Antes de la caída Entonces Cristo Jesús Que no conoció pecado No podía morir Por eso La Biblia En el libro De Isaías Habla Me voy a recordar Ahorita el pasaje Versículo Nueve Pero déjenme Acordarme del capítulo Dios Todo poderoso Habla de las Muertes ¿Y por qué dice Muertes? Porque era imprescindible Que hubiera muerte espiritual Para que el cuerpo De Cristo Que era inmortal Por causa De que no tenía pecado Pudiese morir Y por eso Él va Al Getsemaní Y ora Tres veces Si esta copa Si es posible Que pase de mí Porque él tenía Enfrente de él La copa De la ira De Dios Por causa Del pecado De toda la humanidad Imaginen eso Pero Pero me imagino Que Cristo No estaba pensando En los clavos Ni estaba pensando En la corona De espinas Ni estaba pensando En el dolor De la cruz O de la muerte física Él estaba pensando Que en la eternidad Jamás Se habían separado El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Él nunca había tenido Separación de Dios Y tenía plena Conciencia Eso es evidente De que El pecado O esa copa Cuando viniera sobre él Porque recuerden Segunda de Corintios 5.21 Dice El que no conoció Pecado Fue Hecho pecado No es solo Que vino sobre él El pecado Por supuesto Y no es solo Que lo cargó También es cierto Pero no Aquí el tema es Fue hecho pecado Y cuando es hecho pecado Se provoca La muerte espiritual A mí me Ya se los he dicho Como me impresiona Que a Dios Que Dios Lo quebrantó Así dice ¿Por qué? Porque él llevó El pecado De toda la humanidad Y Dios No soporta El pecado Entonces Se produjo Esta separación Y el Señor Expresa Y dice Dios mío Dios mío Porque me has Abandonado Yo me imagino Que yo les leía A ustedes La semana pasada Los Salmos Y les mostré El desamparo Que significa La muerte espiritual Por eso Les decía también El ser humano Tiene un vacío Existencial Siempre Por supuesto Que hay quienes Se declaran Agnósticos Quienes Se declaran Ateos Quienes dicen Que no creen Pero todos Todos En lo profundo De su ser Tienen un agujero Tienen un vacío Y muchas personas Tratan de llenar Ese vacío En la filosofía Otros lo tratan De llenar En la hechicería Otros lo tratan De llenar De otras Formas espirituales Oscuras Etcétera Porque tienen Ese vacío Que no se llena Hasta que Cristo No venga Al corazón De los hombres Esto Es O se debe A que el ser humano Miren Escúchenme por favor El ser humano Fue creado Con un propósito Supremo Yo entiendo Yo entiendo Que alguno Me diría Ah Para servir A Dios También Pero no es El propósito Supremo Entonces Para Ser ministro Y llevar a otros Al evangelio También Pero no es El supremo ¿Cuál es el objetivo Supremo De Dios? No nuestro De Dios Para crear El ser humano La comunión La comunión De eso se trata Todo Él creó Un ser Que no es Un ser Sin voluntad Sino con voluntad Y que Él desea Que le sirva A Dios Que le alabe Que le adore En verdad En espíritu Y en verdad Etcétera Voluntariamente Y eso es La iglesia Y cuando Él tenga Su iglesia ¿Qué va a hacer? Va a poner Una boda Y la novia La va a llevar A la boda Y después De la cena De las bodas Del cordero La novia Que ya es La esposa Vivirá con Él Por los siglos De los siglos Ese es El objetivo Primordial La comunión Con Dios Ese es El objetivo De la justificación ¿Qué quiere decir Justificación? Justificación Quiere decir El derecho De poder estar Frente a Dios Sin sentimiento De culpa Sin complejo De inferioridad O como dice La escritura Sin conciencia Del mal O sin mala Conciencia Poder pararnos Delante de Dios A través De la sangre De Cristo Poder entrar A la presencia De Dios Esa es Esa es La idea Y saben Mi definición De la oración La oración Es la invitación Permanente De Dios Para entrar A su trono A tener comunión Con Él Los que tenemos Hijos Sabemos Que no importa Si es la mañana La tarde La hora de comer O la noche Nos sentimos Agradados Y contentos Cuando nuestros hijos Llegan Así es Llegan Yo recuerdo esto Mi papá tenía Una sala familiar Y ahí Y ahí mi mamá Le había regalado Una silla Una silla Bonita De esas Que se reclinan Ahí pasaba Mi papá Todas las tardes Y todas las tardes Llegábamos nosotros A veces uno Llegaba a las cuatro A veces llegaba a las cinco Pero llegábamos Y ahí en esa sala Se decidió Todo lo relativo A nuestras vidas Ahí contó uno Que quería estudiar Ahí contó uno Que se iba a graduar Ahí contó uno Que se quería casar Todas las cosas Y mi papá Era feliz Se sentaba ahí Ya sabía Que esperaba Que sus hijos Llegaran en la tarde Y nosotros Llegábamos Mi hermana Y yo Y después Mi hermana Y mis sobrinos Y después Mi hermana Y mis sobrinos Y mis hijos Llegábamos A verle Ese es Es un Tipo Un símbolo De lo que Dios Una analogía De lo que Dios desea Dios desea Que nosotros Lleguemos Nos enseñaron A pedir Como que todos Los tipos de oración Son pedir Y pedir Y pedir No Dios está esperando Que tengamos Comunión con Él Para alabarle Para adorarle Para orar Para interceder Para clamar Por las otras cosas Por las otras personas Por las naciones Etcétera Tener comunión Que es lo que Jesucristo Le enseñó A sus discípulos No por estar hablando Sino por modelarlo Ellos veían Que muy temprano De madrugada Él iba a pasar Tiempo con el Padre Y cuando terminaba El día Cansado De ministrar Todo el día A las necesidades Iba a pasarlo Con el Padre El Señor Anilaba La comunión Con el Padre De la misma manera Que nosotros Debemos hacerlo Voy a insistir La oración Es la invitación Permanente De parte De Dios Para que nosotros Podamos tener Comunión con Él Y esto es lo que Se perdió En ese instante Cristo Jesús Cristo Jesús Dice Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has desamparado? Claro Este clamor Estaba en los Salmos Lo leímos Él estaba Hablando Exactamente La Escritura Como lo hizo Siempre Y sabía Miren Si el salmista Ya lo sabía Les voy a decir Algo que les va A impresionar Les voy a contar Algo que les va A impresionar David Isaías Los Salmos E Isaías Posiblemente Jeremías también Pero estoy En Isaías Profetizaron La muerte De cruz Saben ustedes Que los romanos No inventaron La cruz La inventaron Los persas Unos cuatro Siglos Antes de Cristo Inventaron El sacrificio Que se llama La cruz Solo que David E Isaías Lo habían Profetizado Tres o Cuatrocientos Años Antes de Que la inventaran Y ya Estaba escrito En la palabra Que el Señor Iba a morir En una cruz Esos Son Son los Hechos A ver Como se dice Imposibles De soslayar De la palabra De Dios Es un libro Milagroso Es sobrenatural Es la palabra De Dios Está viva Es más Es Cristo Primero de Juan Capítulo Número 5 Dice Que tres son Los que dan Testimonio En el cielo Y en lugar De decir El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Léanlo ustedes Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 7 Al 9 Dice Tres son Los que dan Testimonio En el cielo El Padre El Verbo El Verbo Y el Espíritu Santo Y el Verbo Que es el Logos Es la palabra Es Jesús Es Cristo Bueno Sigo La próxima expresión Que número nos toca Cinco Supongo Salmo 22 1 al 3 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor? Dios mío Clamo de día Y no respondes Y de noche Y no hay para mi reposo Pero tú eres santo Tú que habitas En las alabanzas Entre las alabanzas De Israel Bueno Yo voy a A dejarlo aquí Porque si no Me voy a tardar demasiado Eh Sí Es demasiado Mejor paso Al número cinco La expresión De consumación La expresión Del dolor La expresión Del sufrimiento Juan 19 28 al 29 Juan capítulo 19 Versos 28 y 29 Después de esto Sabiendo Jesús Que ya todo Estaba consumado Dijo Para que la escritura Se cumpliese Tengo sed Y estaba ahí Una vasija Llena de vinagre Entonces ellos Empaparon en vinagre Una esponja Y poniéndola En un hisopo Se la acercaron A la boca Fíjese Cuando Jesús Supo Que ya todo Estaba consumado Ya había venido El pecado Sobre él Y a él Había clamado A Dios Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Todavía Se preocupa De cumplir La palabra Y pide agua Y le dan vinagre Pero dice Cuando todo Estuvo Consumado Dijo Para que la escritura Se cumpliese Tengo sed Y le acercaron Y le acercaron El vinagre Voy a leerles El salmo 69 Y voy a leer Varios versículos Del 1 al 4 El 7 Y el 8 El 14 Dice Sálvame Los que me destruyen Sin tener Por qué Y he de pagar Lo que no robé Porque por amor De ti He sufrido Afrenta Confusión Ha cubierto Mi rostro Extraño He sido Para mis hermanos Y desconocido Para los hijos De mi madre Sácame De lodo Y no sea yo Sumergido Sea yo Libertado De los que me Aborrecen Y de lo profundo De las aguas No me anegue La corriente De las aguas Ni me trague El abismo Ni el pozo Cierre sobre mí Su boca Respóndeme Jehová Porque benigna Es tu misericordia Mírame Conforme a la multitud De tus piedades No escondas De tu siervo Tu rostro Porque estoy Angustiado Apresúrate Óyeme Acércate a mi alma Redímela Líbrame A causa de mis enemigos Tú sabes Mi afrenta Mi confusión Y mi oprobio Delante de ti Están todos Mis adversarios El escarnio Ha quebrantado Mi corazón Y estoy Acongojado Esperé Quien se compadeciese De mí Y no lo hubo Y consoladores Y ninguno Allé Me pusieron Además Hiel por comida Y en mi sed Me dieron A beber Vinagre Salmo Número 69 ¿Se dan cuenta De la descripción Tan perfecta Del sacrificio De Cristo Esto fue Jesús Es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala Guatemala El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai